¡Espada, brilla! ¡Qué suerte! Justo el barco que estaba buscando. ¡Magia del cabo! ¡Haz pequeño al bravo! ¡Por las barbas del pirata! ¡Nos encrojemos! ¡Bravo! ¡Escapa! ¡Escóndete, Kiko! ¡Rápido! ¡Oh, mira, Medusas! Trajeron también al Capitán Chispas. Y ahora, con todos ustedes, piratas molestos, fuera del camino, yo, Escarlata la pirata, finalmente seré la gobernante de los mares. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oqui, coqui! Escarlata volverá enseguida. ¡Ya voy, mis medusitas! ¡Se ha ido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es nuestra oportunidad de salir! ¡Debemos trabajar juntos para abrir esta botella! Tomás, acorde de poder, por favor. Lorelai, do agudo. Y yo usaré mi espada. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! ¡Peces plateados brillantes! ¡Eso es! ¡Vamos, amigos! ¡Sujétense fuerte, amigos! ¡Feo! Busquemos el hechizo de crecimiento antes de que regrese Escarlata. Dice que necesitamos un pétalo de una flor de jengibre rojo, una gota de aliento apestoso de tiburón y una anémona de mar rayada. Luego tenemos que mezclar los tres dentro de la caracola de hechizos. ¡Muy bien! Una anémona de mar rayada a tu servicio. ¡Buen trabajo, Lorelai! Aquí viene Tomás con el pétalo. ¿Alguien pidió un pétalo? ¡Excelente! De acuerdo. Debemos introducir estos ingredientes en esta caracola de hechizos. Pero tenemos que estar muy callados. ¡Va a estornudar! ¡Oh, no! ¡Esta no me gustó! ¡No! ¡Se fue! ¡Hagámoslo! Aliento apestoso de un tiburón. Ahora los otros dos ingredientes. ¡Lorelai! ¡Lánzala! ¡Tomás! ¡Lánzalo! ¡Ten! ¡Espada! ¡Fuerza! ¡Eso! Ahora a decir el hechizo. Los buenos piratas se encargan y los barcos se agrandan. Ahora para lanzar el hechizo. ¡Te tengo! ¡Fallo! ¡Déjalo ir! ¡No lo creo! ¡Kiko! ¡A mí eso! ¡La tengo! ¡Defundamos el hechizo! ¡Uno, dos, tres! ¡Espada! ¡Fuerza! ¡Ajorde de poder! ¡Oh! 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 ¡Kiko! ¡No! ¡Mis barcos encogidos! ¡Usa el hechizo de encogimiento! ¡Eso no me gustó! ¡Piratas! ¡Vámonos! ¡Kiko! 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 ¡Somos grandes otra vez! ¡Sí! ¡Qué bien! Por la presente proclamo... ...el inicio oficial... ...del desfile pirata de este año! ¡Una tormenta! ¡Todos! ¡Corran a cubrirse! ¡Oh, no! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Dense prisa! ¡Eso es extraño! ¡La lluvia es morada! ¡Caracoles! ¿Qué está pasando? ¡Alguien se roba los barcos! ¡Catalejo! ¡Zoom! ¡Es Escarlata! ¡Sus medusas están arrastrando los barcos hacia el mar! Lorelai, ven bajo el agua... ...y encárgate de las medusas. Yo rescataré los barcos. ¡Ay, ay, capitán! ¡Pero, pero! ¿Quién navegará la goleta? ¡Tú lo harás, primo! Por la presente te nombro capitán de esta goleta. ¡Pero, pero! ¡Nunca había capitaneado una goleta! ¡Puedes hacerlo! Necesitamos tu ayuda. Recuerda, amigo, los buenos piratas siempre hacen el bien. ¡Estarás orgulloso, capitán! ¡Hagámoslo! ¡Perlas de mar! ¡Quiero volver a nadar! ¡Santi está en problemas! ¡Santo cielo! ¡Granola, salva! ¡Gracias, amigos! ¡Escuchen, tengo una idea! Quiero atar todos estos barcos. Pero necesito una cuerda muy larga. ¿Qué es esto? No creo que esto pueda ayudarnos, Kiko. Oigan, esta debe ser la cuerda extensible del capitán Calavera. ¿Cómo te atreves a arruinar mi desfile? ¡Te tengo! ¡Eso! ¡Gracias, cangrejito! ¡Copí, copí, copí! ¡Amigos! ¡Allá voy! ¡Medusas! ¡Adelante! ¡Pollo! Escarlata, se acabó el juego. ¡Oh! Escarlata no juega a juegos. ¡Espada, fuerza! ¡Cómo te atreves! ¡Esto no ha terminado! ¡Santi, ayúdanos! Debemos decirle a Tomás que se dé la vuelta. Digan, dale la vuelta. ¡Dale la vuelta! ¡Otra vez! ¡Dale la vuelta! ¡Más fuerte! ¡Dale la vuelta! ¡Eso es! ¡Woohoo! ¡Peses voladores! ¡Adiós, brujita! ¡Algas! ¡Bravo! ¡Adelante! ¡No! ¡Mi desfile de piratas! ¡Estuviste increíble, primo! ¡Muchas gracias, capitán! No sé ustedes, pero esto me dan ganas de gritar... ¡Eso es!